En Entre Ríos, en estos últimos cuatro años, empezamos y terminamos 400 obras. Y hay 230 obras que están en ejecución y que presupuestariamente están para continuarse. Si tomamos aquí el hospital de Villaguay, la obra ya está adjudicada y vamos a estar pagando el anticipo, con lo cual estaría comenzando la obra. Y yo siempre creo que hay políticas públicas, porque las obras no son de ninguna gestión. Las obras son de la gente. Las empieza una gestión, tiene que continuar la que viene, y así sucesivamente. Cuando yo asumí como gobernador, inauguramos la escuela 10. Yo hacía poquito que estaba. La había hecho la gestión anterior. Ahora me tocó inaugurar esta escuela, que la empezamos y la terminamos. Y hay otras escuelas que las empezó mi gestión y que las va a tener que inaugurar la gestión que viene. Creo que es importante que la obra pública no se pare, porque la obra pública genera calidad de vida para los vecinos, pero también genera empleo. Y es muy importante porque son muchos trabajadores de la construcción que viven del trabajo que da la obra pública. Uno ve con preocupación cuando dice que no va a haber más la obra pública que es cosa de privado. Yo creo que la obra pública es una cosa de Estado. Estoy muy mágina cuando es parte de parte de la obra pública. Este año no se apagina, está bien. Todavía no la conocen a nadie. Sigue, está bien. Estuviendo la figura pública. Ustedes son el grupo de vícycl Algias de las mismas para que se se van cruzける dentro de la Rivera.